De todas, gracias por su asistencia en esta Comisión de Economía. Antes de empezar con el protocolo y el guión que nos habla de la Técnica, darles la bienvenida de nuevo a los compañeros de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Y yo me he agradecido de tener su presencia aquí en esta Comisión de Economía. El día de ayer, un día bastante largo, tuvimos una sesión maratónica de mucho debate, de discusión, de acuerdos. Y bueno, esta sesión se tiene contemplada para seguir los trabajos de las iniciativas que observamos el día de ayer. Me voy a permitir dar inicio a la reunión y siendo las 19 horas, 17 horas con 17 minutos, el día 25 de mayo del impulso se abre la reunión. No sin antes dar la bienvenida, como lo voy a iniciar ahorita, al doctor Fernando Arba Quiñones, al ingeniero Gabriel Ángel Millán Caballero, quien nos acompaña, de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y por supuesto, mis compañeros y compañeras diputadas de esta Comisión. Ahora bien, con el objeto de verificar la asistencia del cuerno, solicito a la diputada secretaria, se sirva a pasar lista de asistencia. Diputado José Pedro Chávez, Madrid. Presente. La de la voz, María Escamieta Pérez Reyes, presente. Diputado Edgar José Piñón Domínguez. Presente. Diputada José Cera Martínez Díaz. Presente. Diputado Luis Alberto Miguel Lozoya. Presente. Te informo, presidente, que nos encontramos cinco de los cinco integrantes de la Comisión colocada en coro. Gracias, secretaria. Bueno, nada, perfecto, voy con una gracia. Inicio de la reunión, el día 25 de mayo del 2022, instalados en el salón de legisladores, ubicado en la sede del por legislativo. Además, se realiza en la modalidad de acceso remoto, o virtual, en los términos de artículos 7, 75 y 87, todos de la ley orgánica del por legislativo, por la cual todos los acuerdos que se tomen tendrán plena validez de gana. A continuación, nos permito poner a consideración los asuntos a tratar, de esta reunión. Primero, fase de lista de asistencia y verificación del coro. Segundo, lectura y aprobación, en su caso, de orden del día. Seguimiento al análisis y discusión, en su caso, aprobación del sentido de los siguientes asuntos tornados de esta Comisión. Iniciativa número 1033, con carácter de decreto, afecto al creado de organismo público descentralizado, denominado Agencia Estatal de Desarrollo Económico, con personalidad jurídica y patrimonios propios. Asimismo, se expide la ley orgánica de dicho organismo, iniciador o promovente, el maestro María María Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. B, iniciativa número 1034, con carácter de decreto, a fin de crear el pedicomiso para el desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua. Asimismo, solicita, se autoriza el ejecutivo del Estado, para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, formaliza el contrato de pedicomiso respectivo, suscrito con la institución fiduciaria que ofrece las mejores condiciones operativas existentes en el mercado. Iniciador o promovente, maestro María María Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. Cuarto, participación del doctor Fernando Albañiño, de su Secretario de Minería, Industria, Comercio y Energía, de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, además del ingeniero Gabriel Ángel Millán Caballero, director de Energía, en representación de la titular del Poder Ejecutivo del Estado, en su calidad de iniciadora de los asuntos turnados de esta Comisión, con fundamento en el artículo 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y quinto, asuntos generales. Solicito de favor a la diputada secretaria, si sirva su metera consideración de las y los integrantes de la Comisión, el orden del día, e informe a esta presidencia los resultados de la misma. Con respecto al contenido del orden del día que acaba de ser leído, solicito a los diputados presentes manifiesten levantando la mano por los que estén por la afirmativa. Agotada la votación, diputado, ya que cinco de los cinco presentes votamos por el orden del día. Gracias, diputada secretaria, se aprueba en consecuencia el orden del día. Y en relación al siguiente punto del orden del día, procedemos al seguimiento de la análisis y discusión de su caso, aprobación del sentido de los siguientes asuntos turnados a esta Comisión. Por lo cual me permito a la área técnica, si tiene alguna observación, el día de ayer la necesidad de hacer unas observaciones de carácter técnico, o bien, si me permite romper un poquito el protocolo que hemos venido aquí trabajando, en esta presidencia, como ayer se comentaba, considera que esta reunión es para tener un análisis mucho mayor de las figuras que vienen en esta reforma, en esta creación de esta agencia, y además para entrar al estudio del pedicomiso, de manera mucho más, a lo mejor, sistemática, ver figuras en general de lo que contiene el texto de la ley. Yo solicitaría a mis compañeros y compañeras diputadas no votar el sentido del dictamen el día de hoy, para tener una discusión o un análisis más claro, y proceder a que el día de mañana, en términos de la sesión de este Congreso, pudiéramos votar el sentido del dictamen, para también tener la posibilidad de que la área técnica trabaje el dictamen como tal, y si estamos en condiciones, pudiera ser votado el viernes o el lunes, previo al último día de sesiones, que sería el día martes, en Ciudad Juárez. Esa sería la propuesta, y me gustaría dejarlo claro, porque, bueno, en el orden del día viene, en su caso. Sí, en su caso. En su caso, el dictamen. Entonces, no sé si podamos romper un poquito el protocolo, darles la palabra a nuestros invitados, y qué nos gustaría ver, lo hablo a título personal como diputado, a lo mejor entrar al análisis de las figuras que contiene este decreto, y el porqué y la importancia del mismo. Entonces, se les daría la palabra aquí a nuestros secretarios. Gracias. Bueno, bueno, vamos muy bien. Gracias nuevamente, buenas tardes, gracias por recibirnos. Le agradecemos, el invitado, el invitado, la presión de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy invitamos a varios miembros de la Secretaría, el Sítimo de Concierto de Desarrollo Económico, si me permiten, hasta se ve el micrófono para presentarnos. Gracias, queridos. Muy buenas tardes a todos y todas. Ernesto López, Secretario Técnico, Consejo para el Desarrollo Económico de Gestache. A la orden. ¿Qué tal? Buenas tardes. Señor Chavira, Director de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Muy buenas tardes. Federico López, del Jurídico de la FIDE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel Millán, de la Universidad de Energía. Buenas tardes, Alejandro Rechá, Coordinador General de Promotora por Desarrollo Económico de Gestache. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias. Y digamos que el interés de acompañarnos del equipo de la Secretaría, de unos miembros de la Secretaría, como mencionábamos ayer, el tema de la gesta de energía y del fideicomiso, son temas transversales en la economía del Estado. No es, desde mi punto de vista, un tema únicamente de energía, sino que cruza por industria, cruza por promoción, cruza por lo que es el desarrollo económico del Estado de la mano del CODECH. Todos ellos tienen, digamos, su propia experiencia trabajando, atrayendo inversiones, creando empleos, y esta es la razón para que nos acopien el día de hoy. Entonces, nuevamente, con todo el ánimo de cooperar y aportar, estamos a su lado. Muchas gracias. Si quisieras, no sé, no sé cómo ustedes proceder por el decreto. Sí, estuvieron reforzando, creo que es sustanciante de la ley orgánica del organismo público centralizado, y que pudiéramos ver algún contexto, no entrar artículo por artículo, entonces creo que sería docioso, pero sí en la parte central que ustedes consideran. Yo les traigo unas preguntas, y si me gustaría desahogarlas, una vez que termine usted el programa. Aquí nos vamos a estar, digamos, compartiendo el micrófono, dependiendo de los temas. Hay que decir que nada más nos tienen mucha paciencia aquí, usando el micrófono de la hora. Voy a dejar el ánimo. Bueno, muy bien. Bueno, mira, como mencionamos ayer, el tema de la creación de la Agenda de Energía es parte de la Agenda de Desarrollo, digamos, de Desarrollo Energético Sustentable del Estado, razón por la cual, como mencionábamos también, la atracción de inversión, el desarrollo industrial, la creación de empleos, van íntimamente relacionados con lo que es la energía en el Estado. La idea general, lo mencionamos también ayer, de crear la agencia es básicamente, digamos, en dos sentidos. En un primer sentido es consolidar los usos y los gastos, digamos, de energía en lo que es el buen Estado y las descentralizadas. Y en un segundo término, como mencionamos aquí, pues es básicamente contribuir a todo el tema de competitividad y los distintos indicadores de creación de empleo, atracción de inversión extranjera directa y desarrollo industrial en general y, digamos, desarrollo económico en el tema más amplio, ¿no? La agencia, digo, no voy a leer todos los párrafos, pero digamos que tiene una amplia capacidad para poder, digamos, generar la competitividad, para generar el bienestar social. Estamos integrando distintos elementos en su parte, digamos, de dirección, en su consejo técnico que nos contribuyan a tener una agencia sólida que pueda recibir el input de distintos elementos o distintos individuos o agencias que contribuyan a enriquecer la toma de decisiones. Igualmente, estamos agregando figuras las cuales van a ser las sugerencias al director de la agencia en cuanto a la viabilidad, en cuanto al retorno, en cuanto a la factibilidad de los distintos proyectos de desarrollo del tema energético que se presenten ante la agencia. Lo que tenemos en mente es atender algunos rubros que serían el tema eléctrico, lo que sería todo lo relacionado con gas y la distribución en el estado. Hacemos mención de que el estado de Chihuahua comparte con el estado de Texas la... No es la cuenta de Burgos, pero es la... La Permian Basin, que como ustedes saben, Permian Basin es una... Digamos, está generando ahorita una gran inversión y un gran desarrollo del estado de Oklahoma y Texas en lo que es gas y en lo que es petróleo. Queremos también contribuir al tema del autoabasto en los distintos parques industriales del estado generando figuras y con inversiones para, digamos, poder dentro del marco de la ley otorgar, digamos, esa inversión que permita a los inversionistas privados generarse, digamos, la energía que requieren. Adicionalmente, lo que nosotros estamos viendo, lo mencionamos también el de ayer, es que el desarrollo industrial que estamos viendo actualmente, pues requiere definitivamente de una energía que esté disponible, que esté accesible, que sea competitiva y sobre todo la creencia que tenemos en el estado viene no por la generación, sino más bien por lo, digamos, que es la transmisión, la distribución, la cual actualmente la Procesión Federal de Energía está siendo, digamos, rebasada en cuanto a la capacidad instalada que tiene para poder otorgar energía, digamos, al estado, ¿no? Entonces, digamos, de manera general, no sé si preferíamos algún comentario adicional en cuanto a, en cuanto a lo que es la agencia, en cuanto a las intenciones, este, y si buscan ir pasando por los artículos, este, por favor, adelante. Yo creo que, me voy a hablar del objetivo de la brecha como tal, y a mí me saltan algunas preguntas, o sea, si quieran, y empezamos. Sí, compañero, si quieres, para enriquecer la discusión. De acuerdo, si quieres, digamos que en un primer término, lo que ayer lo mencionábamos, digamos que el consumo o el gasto en energía, digamos, actualizado, digamos, del 2017, está alrededor de los 700 millones de pesos anuales. Lo que buscamos, digamos que en un primer momento mencionábamos los objetivos de la agencia, lo que buscamos es consolidar el consumo energético del Estado para, digamos, empaquetar y poder ofertar esa energía a aquellos participantes que nos puedan ofrecer los mejores precios, buscando reducciones en el mismo. De esa diferencia, o digamos, de los ahorros que se tendrían, el gasto actual y el gasto que estimamos, digamos, obtener en función de las economías de Estado, lo que buscamos es que esta agencia sea autosustentable y que de ahí, de esos mismos recursos, pueda tener, digamos, el recurso para poder ingresar recursos al fin de incomiso y podamos generar estas, digamos, estas economías de escala. Entonces, lo que nosotros diríamos actualmente ya contamos con una dirección de energía. Esta dirección de energía, la intención sería básicamente fusionar esta dirección dentro de la agencia total de energía. No buscamos crear macrocracia. Estaremos viendo las distintas figuras dentro de la agencia, la junta de gobierno, la dirección general o las unidades técnicas. Lo que estamos buscando dentro de la junta de gobierno, ahorita entraremos a detalle, es que los mismos miembros del gobierno del Estado participen dentro de la junta de gobierno para todo el tema de normatividad. Obviamente, en la dirección general funcionaríamos lo que es la dirección de energía con la agencia estatal de energía y más adelante, por ahí traemos lo que es un comité técnico, que el comité técnico, aquí estamos viendo un poquito lo que es la, perdón, un consejo consultivo, disculpa, así es. Estos son los, digamos, los integrantes, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación y Deporte, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, una persona representante del sector industria y una persona representante del sector académico. La persona titular del Oro Interno de Control, pues, se ha nombrado por la Secretaría de Educación Pública, que es, digamos, una práctica normal dentro del gobierno. Mencionábamos también que, aquí en el último párrafo, mencionamos que podemos nombrar un consejo consultivo. La decisión de este consejo consultivo es, ayer lo mencionaba la diputada Juan Antonieta, que es el enriquecer la toma de decisiones del director, de tal manera que los proyectos que esta agencia decida participar o decida promover no sean, digamos, directamente responsabilidad o autoridad del director, sino que tenga este órgano consultivo que le enriquezca en la toma de decisiones, de tal manera que al poner sobre la mesa en cuáles proyectos se desea participar, esté enriquecido con estudios, con, digamos, con una mesa técnica, con recomendaciones y que de esta manera podamos, digamos, enriquecer la toma de decisiones. Ciertamente, el tema de energía es muy profundo, no es lo mismo el gas que la energía eólica o la energía solar o el tema eléctrico, cada uno tiene sus distintas variables. Hay jugadores muy fuertes en el estado local en el tema del gas, hay algunas otras plantas solares, hay algunas, ustedes saben, CFI se nace en el tema eléctrico. Entonces, lo que aquí buscamos es enriquecer dentro de estos distintos sectores, en esta industria, el que podamos generar esta toma de decisiones lo más profesional posible para que podamos de esta manera finalmente enriquecer y tener más éxito en lo que es el devenir o el actuar de la fiscal de México. Yo tendría otra pregunta, en el sentido de la normatividad, este tema, jerarquía, el PETE, constitucionalmente a la federación, ¿dónde está la línea? La posibilidad de que el estado se mantiene para que lo pudiéramos, ¿cuáles son los límites legales, constitucionales de la situación de esta agencia? Voy a darte impresión y si desea que el hijo participara o Gabriel, desde adelante. Lo que nosotros vemos, evidentemente, y lo mencionaba ayer, la creación de la agencia ni aspira, ni desea, ni busca, cero sustituto, ni en CFE, ni tampoco de SENACE, que es el órgano regulador del sistema eléctrico en el país, lo que queremos más bien es contribuir. La regulación actual, lo que nos manda, es que toda la infraestructura, al menos vamos a hablar en temas de transmisión y en temas de distribución, se tiene que ceder a CFE, es decir, envíe el inversionista privado o invierte, no sé, cualquier cantidad, un peso en línea de transmisión, la administración y la propiedad de esas líneas pasarían a CFE, donde, digamos, participa el inversionista privado, este, del peso que se cobrara por esa transmisión, un 50% queda dentro, o pertenece, pero al inversionista privado, y el otro 50% por ley se tiene que ir a CFE. Entonces, al final del día, pudiéramos estar actuando, digamos, en dos planos. En uno, primero, aliviando las cargas energéticas que actualmente CFE no puede cumplir, y adicionalmente, generando activos para ellos e ingresos adicionales que pudieran, digamos, pues ahora sí que darle un ingreso extra a la transmisión. Si entramos un poco más al detalle, a ver, no sé si me hicieron mencionar algo más. Sí, a mí me gustaría nada más complementar un poquito la parte técnica, como lo vemos. En esencia, la función de la agencia sería impulsar el fortalecimiento del sector energético del Estado. En todo momento, hay dos actividades esenciales. La operación física de las instalaciones es competencia exclusiva de CFE, y seguirá siendo así. No hay ninguna intervención por nuestra entidad. La otra actividad es la operación del sistema. Esa, de igual manera, en todo momento es competencia de SENACE. Entonces, aquí lo que se busca a través de la agencia es, como decía Fernando, el impulsar el desarrollo de infraestructura, obras de ampliación y organización de los sistemas existentes. Entonces, para ello, consideramos necesario o es importante contar que el Estado cuente con una dependencia, con un organismo que tenga las facultades y las atribuciones para participar en el desarrollo de esta infraestructura. En todo momento, pues existe límite de operación y de control del sistema por parte de la Federación. Aquí lo que vemos es que la realidad es que los sistemas a día de hoy están saturados. Es una realidad. CFE, hemos tenido reuniones periódicamente con las áreas de operación, con las superintendencias de las seis zonas del Estado, con las áreas operativas de SENACE y de CFE, la gerencia de Palacio Durango, con el área de planeación de la CFE de la Ciudad de México y la Dirección General de Planeación Estratégica, son los que desarrollan el programa de desarrollo del programa de desarrollo del sector eléctrico nacional en PRODECEN. Entonces, ellos nos indican que el Estado, ellos traen algunas obras dentro del programa de obras, son entre 10 y 11 obras que están proyectadas para el Estado, están plasmadas en los presentes del 2018. Estas obras continúan de manera anual, se actualiza este programa y hoy, en la última edición del 2021, continúan las mismas obras en el sistema. Siguen vigentes, pero no se han desarrollado. Entonces, es decir, traemos un rezago de cerca de tres años y todo ha sido en esencia porque la inversión de CFE, pues también está a falta de recursos para designarlos o presupuestarlos a estos proyectos. Nos dicen, están en el sistema, están vigentes, pero están en fila en espera de recursos. Entonces, lo que estamos buscando a través de la agencia es cómo desarrollar esta infraestructura en todo momento de la mano y en colaboración con CFE, de acuerdo a la cooperatividad del marco legal de A. Si me permite agregar, mira, este es un tema importante. Nosotros periódicamente, nos reunimos con CFE, estamos en un programa, tanto en la zona norte como en la zona centro, revisando los programas de inversión que tenemos en Ciudad Juárez como en Chihuahua. Yo mencionaría que actualmente tenemos proyectos en Ciudad Juárez que equivalen al 50% del consumo en la ciudad de Chihuahua. Y que CFE, ciertamente, y por lo que él estábamos, estamos, nos hemos seguido con ellos. El gerente general nos decía que en su vida había visto un proyecto como el que nosotros lo estamos presentando en cuanto al consumo que va a requerir. Tiene, pues, de 30 años o de 20, 30 años en CFE, decía, la verdad esto para mí es nunca visto, nunca lo voy a ver y es una ocasión única en la vida. A mí me dice, esto me rebasa, tenemos que ir a cenar a nivel nacional porque, pues, aquí no podemos ir. Hablando, digamos, en un tema, cuando cambia en cuanto a Chihuahua, yo lo que diría es que la tramitología para una nueva inversión requiere, en primer lugar, una factibilidad y la factibilidad se otorga simplemente por el hecho de solicitar. El siguiente paso es el convenio, donde ya CFE, en los estudios técnicos, define si hay o no capacidad para poder otorgar energía en el lugar donde se necesita la agua. Nosotros lo que ahorita vemos, al menos por la ciudad de Chihuahua al norte, es que ahorita está tardando dos años. Una vez conveniada la inversión para poder buscar, generar, digamos, la distribución y la transmisión que requieren en el sitio. La proyección de CFE es que para el 2026 estén topados los principales centros, digamos, habitacionales de la ciudad y lo que es la región centro, digamos, Atama y algunas otras colonias dentro de la ciudad de Chihuahua. Digamos que el proceso de solicitud de recursos y de inversión como mencionaba, Gabriel, es continuo. O sea, CFE no está parado, se invierte, pero no está invirtiendo al ritmo que requerimos nosotros para continuar con el crecimiento. Simplemente un desarrollo mixto que estamos viendo aquí en la ciudad de Chihuahua va a requerir, ahorita básicamente son 30 megas. Este, no, no, va a requerir, pero en una, en una, en un lapso de tres años, 40 megas, 5 en uno primero. Y le dijeron, nosotros solo podemos otorgar 5 y los otros 30 de esta manera por donde le entramos, ¿no? Entonces, disculpen que me extiendo un poco más en esto, pero creo que sí por ahí les voy a decir porque, miren, los estados del país, cada uno define cuál es la secretaría que tome el liderazgo en el tema energético. Particularmente el estado de Querétaro, el estado de Querétaro, por alguna razón, definió que el tema energético lo tenía que llevar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. No sé por qué, pero así fue. Gabriel y un servidor, tenemos pidiendo, yo creo que han de ser tres, cuatro semanas citas con el director, con el secretario de Desarrollo Urbano. Bueno, yo creo que ya tiene, el regreso es el 7 de junio, porque precisamente ahorita Querétaro está en un proceso de inversión de 2 mil millones de pesos, 100 mil de transmisión e distribución, y están armando el consorcio de empresas que se van a lograr instalar con la inversión que el gobierno del estado, en conjunto con los privados, van a realizar en Querétaro. En Querétaro, para ponerme en contexto, y ahorita llevo a Ciudad Juárez, digamos que en Querétaro solo un parque industrial va a estar requiriendo 750 megas. La ciudad de Chihuahua consume 1,000, 1,200 megas por año. Nosotros traemos un solo proyecto de, digamos, 500 megas para Ciudad Juárez, pero el grupo inversor en Querétaro, justo Gabriel y yo vamos a estar con ellos este próximo viernes, porque lo que queremos es replicar esa inversión que hayas en Querétaro, llevarla para acá. No es únicamente el hecho de replicarla, sino es el hecho de solucionar las necesidades que tenemos y que por las distintas circunstancias, mencionábamos EFE, no puede darse abasto, entonces tenemos que tocar las puertas con estos consorcios que están dispuestos a invertir 100, 200, 300 millones dólares y que van a ver el retorno y se inversione 10 años al mínimo. Entonces, obviamente sin entrar ni en pánico, ni mucho menos poner en situación de alerta, lo único que sí diríamos es que de continuar esta tendencia en los próximos 4 o 6 años, el estado de Chihuahua, digo, la ciudad de Chihuahua estaría ocupada al 100% en su consumo de energía y qué decir de Ciudad Juárez que la verdad, lo que estamos viendo allá, les reitero, la misma gente de EFE nos dice que en su vida profesional lo han visto, ¿no? Entonces, resumiendo y llegando nuevamente al tema de la agencia total de energía, lo que buscamos es precisamente implementar estas políticas públicas que nos permitan generar la inversión y continuar con la afganza que afortunadamente vemos que está llegando al estado después de más años de sequía en el tema de la inversión. Gracias. Si quieren, vamos listando oradores, que estaban presentando su opinión, y están la diputada Cristina Martínez, luego el diputado Aguilar, y cerraríamos con el comentario también. Adelante. Muchas gracias. Los supongo que nada, bienvenidos a Nueva Cuenta, Congreso del Estado. Yo creo que el día de hoy traemos mejor acá a todos, el día de ayer. Yo tengo algunas preguntas, subsecretario. Al ser la política energética una facultad de la federación, con atribuciones muy claras, tanto del Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, la misma EFE, la Comisión Reguladora de Energía, entiendo en las atribuciones y en la búsqueda de la creación de esta agencia establecer ciertos mecanismos de gestión y mecanismos de coordinación, precisamente con las dependencias federales para impulsar algo que es prioritario para el estado. Y mi pregunta sería, en el sentido estricto de las atribuciones que tienen en materia energética a estas dependencias de estos organismos federales, qué hace la diferencia entre una dirección que actualmente existe, que está en el reglamento de la CIDE, que tiene dos departamentos, que es la dirección de energía, a consolidar esta agencia, cuáles serían los esquemas estatutarios, por así decir, que permitan tener mayores alcances, mayores incrementos dentro de la agencia, que lo que pudiera tener la dirección de energía. Sí, mira, digamos, señor presidente, si me permites un momentito nada más, agradecer la presencia de la diputada Diana Pérez, que está conectada, integrante de la Comisión de Energía y invitada a esta comisión, agradecer mucho a la diputada que está en este reunión, adelante. Sí, si me permites responder, digamos, en dos partes, diría. Lo hemos dicho ya, la intención de la agencia trabajaría con CFE y con CENACE, toda la carga, toda la inversión, toda la distribución, lo regula CENACE, ellos son los que dicen podemos invertir, no podemos invertir. Todo proyecto de inversión a partir de mil megas tiene que llegar a CENACE, es decir, CFE, hasta 999, digamos, se queda en la gerencia regional y de mil megas en adelante se tiene que ir a CENACE. Por decirte algo, una inversión que requiera una autorización de CENACE para cargarlos de energía, está costando aproximadamente 3.200.000 pesos, que tienen que hacerse, digamos, en tres estudios y los cuales se tienen que erogar de manera inmediata. CENACE, el tiempo de respuesta de CENACE para estas solicitudes es de aproximadamente 30 días, que no quiere decir que 30 días les van a dar la inversión, sino quiere decir que 30 días les dan la respuesta, si es o no factible, digamos, la carga de la energía. Entonces, digamos, habiendo dicho esto, lo que, lo que, digamos que ahora sí que entrando al objetivo de la agencia y la diferencia con la dirección, yo diría lo siguiente. Actualmente, actualmente nosotros efectivamente podemos ser, digamos, agentes negociadores y ya lo hacemos así con CFE y con CENACE. La diferencia estriba en que, por ejemplo, si tú quieres ver un proyecto de inversión en el cual requiera 100, 200, 300 megas, 50 megas, el Estado actualmente se queda con los brazos usados para poder promoverlo de manera activa y participar en el desarrollo, en los, en los, digamos, en lo que son los, la tramitología, los derechos de vía, la flotación de recursos, la participación en el proyecto. Es decir, no tendríamos nosotros en este momento ningún mecanismo por el cual pudiéramos participar. La Secretaría de No lo puede hacer, la CIE no lo puede hacer. La regulación es muy, es muy clara en ese sentido. Lo que nosotros buscamos es que a través del pideicomiso, precisamente el pideicomiso sería el vehículo sobre el cual, y te lo platico, digamos, de manera muy puntual, porque estoy trabajando, estamos adelantando un poco y se los digo con la honestidad porque esa es la manera en la que, en la que es la salida que hemos encontrado. Digamos que un inversionista lo que va a aportar es el estudio del proyecto, va a aportar los recursos financieros, va a aportar el análisis jurídico, financiero y análisis técnico del proyecto, junto con el capital. Esto lo aporta, y digo, no, lo podía mostrar aquí, pero esto lo aportaría en una figura en la cual el Estado participaría a través del pideicomiso, básicamente aportando los derechos de vía y las distintas autorizaciones estatales que pudiéramos tener. Con este paquete, en conjunto, la Agencia Estatal de Energía y el inversionista privado le tocan la puerta a CFE y SENACE, en este caso SENACE, y dicen, tenemos este proyecto, entonces la negociación se hace, digamos ya, de manera directa entre SENACE, con esta estructura, con la cual es el común en el que están operando las distintas agencias del Estado. Y nuevamente ahí lo que vería SENACE es decir, oye, si ustedes presentan los estudios técnicos, financieros, legales, este, para este proyecto y nosotros le demos la habilidad, se otorgan los permisos, la inversión le realiza este proyecto que puede o no puede tener inversión pública. Es decir, no es una condición sine qua non para que exista un proyecto que invierta el Estado, simplemente con que participe en él, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es, de alguna manera, podría decirlo así, es facilitar el generar proyectos de inversión trabajando de manera conjunta con los inversionistas en medicamentos públicos perfectamente auditables sujetos a la función pública a toda la normatividad. Evidentemente, traemos también un tema de deuda que estamos incluyendo dentro de la normatividad, porque ustedes lo saben, actualmente, en el proceso de desarrollo de inversiones, nos estamos financiando, podría ser con el IFC, podría ser con el NAPAN, podría ser con la, con Gran Bretaña, podría ser con distintos organismos públicos y o privados que existen alrededor del mundo que facilitan este tipo de proyectos. Entonces, este, es importante, digamos, el tener, digamos, este contexto, porque, digamos, es todo un paquete en el cual el Estado, como decía, invirtiendo recursos, participa de manera activa en la generación de proyectos. Espero haberte respondido sin mucho, o sea, mucho vuelta por la situación. No, 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 gracias. Gracias. Bueno, me parece una pregunta, una pregunta, este, digo, que ya me ha quedado claro en las sesiones, ¿en qué momento o en dónde obtienen los recursos el Estado? ¿Cómo pretenden en cuánto tiempo comienza la agencia tener ingresos para que no sea una tasa presupuestaria? Sí, mira, y nuevamente, como decíamos ayer, cualquier pregunta es valida, igual vale hacerla, no le quedamos con la duda. Yo creo que tenemos dos años, vuelvo a decir, la Secretaría tiene dos años, haciéndolo, haciendo este análisis de consumos, que ha sido realmente muy complicado, ¿por qué? Porque entre las distintas dependencias del gobierno y no las descentralizadas, fue algo complicado tener toda la información que requeríamos para entender cuál era, digamos, el gasto energético del gobierno del Estado. Con los datos del 2017, como mencionábamos ayer, nos, digamos, tenemos un panorama que ronda algo así los 700, 800 millones de pesos anuales en energía. Mencionaba yo que lo que, digamos, de las primeras actividades que comenzaría a hacer la agencia, independientemente de los proyectos en los que trabajaríamos, sería en buscar, en consolidar esa demanda para tratar de obtener un mejor precio de kilowatt-hora. actualmente, no voy a entrar en detalle, pero ustedes saben, dentro de todo el sistema hay energías limpias, hay energías, digamos, de cogeneración, hay energías de todo tipo, petróleo, carbón, etcétera, hidroeléctricas en todo el país. Entonces, lo que nosotros buscamos es empaquetar esa demanda, obtener un ahorro, y el convenio, y lo que nosotros vemos aquí, es culpa bien. Lo que nosotros proponemos en la ley es que los ahorros que se obtengan irían a quedar como los recursos fidecomitidos al fideicomiso, para que de ahí mismo tenga, vaya creando su patrimonio. Digamos que, en un sentido, sería transparente, por decir, para el Estado, el gasto eléctrico que actualmente tiene. Si bien, al tener ahorros, estaríamos creando un patrimonio adicional con el cual nos permita operar la agencia sin que sea una carga para el erario y que eventualmente nos permita, igual, poder co-invertir en algunos proyectos o participar en el uso más eficiente de proyectos en el Estado. No sé si... Entonces, ¿cuál sería de los ahorros que se generarían en la energía del consumo del gobierno, que convertirían en patrimonio de la defensa? Así es. ¿Y es la única manera que se generarían recursos? Bueno, mira, yo creo que ahorita algo que está ciertamente muy vigente, ustedes lo ven, es que el tema eléctrico, digamos que la regulación no que esté cambiando constantemente, pero los márgenes de maniobras sobre los cuales movemos, sobre los cuales pero nos movemos, sí pueden cambiar. Digamos, hay participantes que en las condiciones actuales están muy, no voy a decir ansiosos, pero están muy echados para delante, ¿no?, en co-invertir. Nosotros lo que creemos es que en algún momento, en algún momento, en la vida de la agencia, podríamos tener proyectos en los cuales, en los cuales pudiéramos tener sus frutos. Yo te diría que hay actualmente en cartera, dentro de la agencia, aproximadamente 2.200 millones de dólares en proyectos, que estarían esperando ver la luz para nosotros, digamos, autorizarlos, trabajar junto con los inversionistas y en el proceso, digamos, de la inversión, ya sea como mencionaba, a través de los estudios, a través de usos de suelo, a través de distintas herramientas que se pudieran generar, que pudieran nosotros tener algún beneficio. Yo creo que en este momento, y te lo digo, por ejemplo, con el tema del impuesto ecológico que se acaba de hacer en Querétaro, con la misma actuación de la agencia que es súper reciente, ni siquiera ellos se han animado a dar un pronóstico de cuál es el recurso que ellos van a poder tener como beneficio. Lo que, en este momento, digamos, está por delante, es decir, tenemos que crear este vehículo que nos permita a nosotros de seguir avanzando en la inversión, y como consecuencia del mismo, habrá proyectos en los que podamos tener algún beneficio en el futuro, sin tener ahorita realmente cuantificados cuál sería ese beneficio. Pero la intención es que sea autosuficiente. Como mencionábamos, esta dirección pasaría a la fiesta de energía, o sea, sería, digamos, transparente en cuanto a los gastos actuales de la Secretaría, ¿no? Este, simplemente partiríamos, como estamos viendo, con tu mismo, ¿no? Que, 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 que podamos rechipar para comenzar a trabajar con la agencia. Ya tenemos un pequeño, este, espacio presupuestal para este año, para poder iniciar con la, con la operación de la agencia, este, está en el presupuesto de este año también, que ha autorizado y todo lo demás, este, previendo, ¿no?, que podamos lograrlo. Entonces, yo creo que, en ese sentido, estamos, eh, cubiertos para así decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gracias. Agradecimientos a la de la rama, ya. Bueno. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, me lo apagaste, no quiero lo escuché ahí, está ahí, estaba peleando, ¿no? No quiero que se quede escuchando lo que yo era. Podrían, no, pues, bienvenidos. Una pregunta rápida. Bueno. Me queda muy claro aquí el tema de la necesidad de energía, el tema de los carcostos y todo ese asunto de las energías renovables y demás. El tema no más está. Entiendo que la ley, la ley federal, la que regulaba la energía federal, ¿no? Entonces, como sucedía anteriormente, pues había concursos, de concursos para que los participantes tuvieran ciertas características, un estudio de impacto económico, un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto social, un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto social, una boleta que también me tocó una vez tramitar a algunos de ellos, participar de ellos en un proyecto de estos, y se quedó truncado porque, de alguna manera, este, yo no creo que era no haber sacado las, no recuerdo el nombre exacto, solicitaciones, participaciones, para poder, digamos, trabajar en este tema. Sí. La pregunta mía es exactamente cuál será la diferencia, si es una, si es una regulación federal, a lo mejor voy a repetir un momento de esta opinión. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí en el Estado, a diferencia de esta? ¿Poner más regulación? ¿La diferencia de poner más regulación para el tema? ¿O cómo no? Si de alguna manera tenemos que contemplar el tema, cumplir con la ley de energía federal. Sí. ¿Qué es? Te respondo yo. Eso me puedo tener a abrir para que nos complementen. Mira, yo creo que, en un primer sentido, lo importante es enviar la certeza a los inversionistas de que tenemos una ley sobre la cual ellos van a poder, una ley en el Estado, perdón, sobre la cual ellos van a poder participar, digamos, no participar, pero sobre la cual muestra el compromiso del Estado en regular lo que nosotros mencionábamos como el desarrollo inefectivo sustentable. O sea, no es lo mismo tener una dirección que básicamente es un área operativa que se carga la tramitología. ¿Entiendes? Es a tener ya una agencia total de energía que puede tener, que definitivamente tendría un impacto distinto con CFE, con SENACE, con distintos organismos como comunicaciones de transportes en derechos de vía, con la Secretaría de Energía, la cual le daría una mayor fortaleza porque al tener órganos, digamos, los distintos elementos de normatividad que mencionamos, más allá del cuerpo consultivo, actualmente la agencia no tiene la capacidad de poder generar esos proyectos, ese consejo consultivo, ese proceso con los distintos secretarios de Estado que nos permitan enriquecer y fortalecer el andar de la agencia. Actualmente, y ayer lo decía también la diputada del tema, el tema energético es un tema multifacorial que pasa por ecología, que pasa por desarrollo humano, que pasa por hacienda, que pasa por desarrollo económico y la intención al mismo tiempo de crear la agencia es vincular en una misma mesa los distintos jugadores que participan o que deben de participar en la toma de decisiones del tema energético. Entonces, lo que yo diría en este sentido es que el tener la agencia, primero que nada, manda la señal fuerte al resto del país y a los inversionistas de que estamos generando un marco regulatorio seguro, firme, claro, que complementa lo que ya tiene CFI y se nace. En un segundo término, yo diría a poner sobre la mesa a los distintos actores y secretarías que actualmente la verdad de las cosas es que no participan en esta toma de decisiones y no sabemos si lo que pudiéramos hacer como dirección sería lo mejor también para el Estado. Y en un tercer plano te diría que el consejo consultivo precisamente nos va a ayudar a enriquecer este proceso de toma de decisiones. O sea, que estamos hablando de efectos ciertamente muy sofisticados que, digo, con todo respeto a mi querido Gabilón que es un as en la materia, yo no sería justo, por así decirlo, que hay que tomar esas decisiones en temas que son tan complicados. Entonces, requerimos este marco regulatorio, requerimos esta estructura sin costo adicional para el Estado que nos ayuda a participar o a diseñar una mejor política energética o impulsar una política energética. No sé, Gabriel, si tú deseas complementar algún tema en la imprensa entre la dirección y la agencia. Sí. Bueno, aquí más que nada es un poquito respondiendo a la pregunta o al comentario del diputado. Más que intervenir o tratar de explicar las funciones de regulación que sabemos que es en materia general, tanto la actividad de administración, que es plenamente competencia de SENER, y la parte o la actividad de regulación, que es materia de Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarbus, y la parte de operación y control, que lo que veíamos ahorita es competencia de CPE y SENACE. Más que crear una agencia que sea un regulador estatal, es más que nada tener un organismo que sea un promotor o desarrollar un programa. El objetivo es desarrollar un programa estatal o un programa especial de desarrollo energético sustentable en el estado de Chihuahua. Entonces, aquí es donde necesitamos desarrollarlo en conjunto, en coordinación con todas las áreas de manera transversal, con desarrollo urbano-ecología, con Secretaría de Obras Públicas, los diferentes actores que están en su Secretaría de Educación. El tema es comentar también ahí, generar el recurso humano que fortalece esa parte que tenga en estado esa fuente de profesionistas que también demandan la industria en un perfil energético. Entonces, más allá de ser un regulador estatal que sería una función que no le compete, es eso, es un promotor y un gestor facilitador que de alguna manera tenga las facultades y las atribuciones para participar activamente en los proyectos. Como ejemplo, en los últimos años se han desarrollado 11 plantas solares en el estado, que son cerca de 900 megas y más cerca de 2.000 kilómetros de gasoductos. Entonces, todo eso ha sido 100% inversión privada. Y la función de la Dirección de Energía ha sido un rol de facilitador, pero su alcance ha sido meramente un promotor. Entonces, no tiene acercamiento, tiene voz, tiene opinión, pero uno pasa de ahí, es un mero espectador. Entonces, aquí la idea es fortalecer un poco a esta área del Gobierno del Estado que pueda tener esa participación y de alguna manera poner ese ordenamiento en materia de inversiones del sector, que no sean las inversiones por la libre, porque las inversiones en el tema de gas natural, los gasoductos, hoy por hoy, el 90% del gas, el 80% del gas, está de paso. O sea, el estado es un corredor nada más y el destino del gas es el centro-sur del país. Y la idea es que a través de este organismo haga vinculación con las áreas productivas del estado, como es la Dirección de Energía, una área de promotora de industria, y detonar ese desarrollo de infraestructura en materia de electricidad y en materia de hidrocarburos que se quede en los parques industriales del estado. y para usuarios industriales comerciales y domésticos. Entonces, básicamente es eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Tendremos el documento que me acabo entregar a la distancia del estado en el TNP, se lo haría, se lo haría, se lo haría, se lo haría una copia a la Secretaría Técnica para que también analice con el TNP. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, algunas dudas que tengo y que finalmente ustedes son expertos en la materia. Finalmente, SENACE es un órgano público descentralizado. En su marco regulatorio y en su marco operativo existen los instrumentos de coordinación con fideicomisos o con entes con la naturaleza de esta agencia es, por así decirlo, un beneficio o un cruda consolidación de estas entidades ante el esquema estatutario de este órgano público descentralizado que es la SENACE y si es el caso, ¿cómo es que está contemplado? No sé si se entiende ahí o me explica bien la pregunta. Si me permites, mira, digamos que en estos momentos había un servidor a Alejandro y yo le he estado trabajando activamente precisamente en esto. Hay, digamos, la apertura de SENACE y CFE para continuar con la iniciativa privada, es decir, no está cerrada a la inversión privada. Pero, lo que nosotros estamos viendo es que es más factible, en base a la experiencia que les comentaré, que SENACE pueda otorgar permisos a nuevos proyectos si los está presentando, digamos, un, no voy a llamarlo así, un administrador que entregue llave en mano del proyecto energético, donde este presente, la evaluación, y lo mencionaba anteriormente, y es muy bien, soy reiterativo, pero digo que es parte importante de todo esto, la evaluación técnica, financiera, jurídica, este, de un proyecto, donde llegue junto con el Estado, con los derechos de vida, con los distintos apoyos que requeriría el proyecto, que lleguemos de la mano del Estado, y el inversionista, a solicitar, a SENACE, esta, esta autorización, por lo cual, si lo están haciendo. Para que SENACE, lo mencionado anteriormente, el, digamos, el límite sobre el cual tenemos que tocar la puerta con ellos, se les tiene que demostrar, la demanda estimada para el proyecto, y, y la manera en la que, estos administradores, estas empresas, especializadas en estos proyectos, llegan, digamos, con estas cartas de intención, con estas cartas de compromiso, en plazos de cinco, diez años, o quince años. Entonces, para SENACE, eh, lo que él hace, al, al ver, digamos, estas presentaciones, o estos proyectos, eh, públicos, privados, está, otorgando las inversiones. No quiere decir tampoco, que nada más haciéndolo, nos van a otorgar lo que nosotros pidamos, pero, pero el camino, eh, más próximo, que nosotros estamos ya estudiando, es, precisamente, un proyecto que en Querétaro se llama, Cluster Aeropuerto. Este aeropuerto, este, es un proyecto integrado, creo que serán 20 o 30, este, empresas establecidas, en este, en este parque, eh, eh, 20 parques, 20 parques, 20 parques industriales, disculpa. Tenían una demanda, eh, al inicio de 400 y garra de megas, que se fue hasta 750, o sea, agregaron 300 más. allá, el esquema que, 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 que siguen fue diferente. cada parque, participó, en la inversión del proyecto, junto con este gran desarrollador, el gobierno de Querétaro, por los recursos que tiene, invirtió, dos mil millones de pesos, hicieron una, perdón, invirtió mil millones de pesos, hicieron una bolsa, de dos mil millones de pesos. de dólares. De dólares, de dólares, perdón, de dólares. El proyecto vale dos mil millones de dólares, el gobierno del estado de Querétaro, participó mil millones de pesos, son los cuarenta mil millones de pesos, mil los aportó el estado. Mil los aportó el estado. Con todo este esquema, fueron a cenarse, y cenarse, les otorgó, los permisos, para poder, hacer la inversión, dentro de la, de suición que te platicaba, donde, el sector y todo lo demás, va a quedar, la administración, va a quedar dentro del SEP. Entonces, no me mentigo, sin ser garantía, de que cualquier proyecto, que pase de la agencia, nos estarán esperando, para dar unos permisos, si vemos que, que, que esta participación público, privada, pueda tener una mayor facultad de éxito. Yo mencionaría, que, no se invierte, ningún peso, en el proyecto, hasta que se tienen, todas las autorizaciones, todos los compromisos, todas las cartas, de, de, de los distintos grupos, que van a demandar, y hasta ese momento, cuando se tiene todo completo, este, eh, lo vamos a poder lograr. si, 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 si te respondí la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Totalmente, me quedarían, por ahí, otras dos preguntas, subsecretario. La primera, eh, 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 la misma información, que usted nos proporciona, eh, se sitúa a Chihuahua, como el quinto consumidor, eh, 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 de energía a nivel nacional, y se habla de un equilibrio, entre la producción y consumo, que, que afortunadamente, se tiene aún, en el estado de Chihuahua. Eh, sin embargo, en, en algunos de los objetivos, o las, eh, 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 estrategias o de las atribuciones de esta agencia, surgió una que habla de suscribir convenios, acuerdos, que permitan la promoción y el apoyo a proyectos estratégicos en materia energética en el Estado. ¿En qué enfoque irían estos convenios y estos acuerdos para impulsar estos proyectos estratégicos en cuestión energética para el Estado de Chihuahua? Sí, mira, igual voy a responder a los temas, también a Gabriel. Yo siento que el ánimo de cooperación y de comunicación que hemos tenido con CDP en los últimos meses nos ha ido transmitiendo una realidad. La realidad es que, con muchísimo respeto, CDP no tiene toda la información, que ya lo estamos trabajando para tener una comunicación trimestral con medio de los proyectos de inversión en que estamos trabajando. Solo en estas dos o tres semanas hemos anunciado proyectos por cientos de millones de dólares que están llegando a Chihuahua, los cuales no tenía CDP. Entonces, yo creo que el lugar que tiene el Estado no es el correcto porque es mayor la demanda que vamos a tener. Y habiendo dicho lo anterior, si quieres, te paso la voz para que comprensas un poco, Gabriel, en cuanto a estos temas. Sí, mira, hay un poquito en números. El dato o los datos que hemos llegado ahí de análisis con las áreas de planeación de CFE, ellos nos pasan una estadística del crecimiento o el desarrollo en base a lo que ellos planean, el desarrollo de infraestructura, no solamente para el Estado de Chihuahua, sino para todas las entidades, ellos llevan una estadística en cuanto al crecimiento o al incremento anual de un concepto que le llaman la demanda máxima coincidente, es decir, cuál es el tope máximo que demanda el Estado en materia de energía eléctrica. Entonces, para el Estado de Chihuahua nos marcan un índice de crecimiento del orden del 2.9%. En base a eso, ellos hacen su planeación y presupuestan las obras de inversión. En los últimos años, el sector industrial y el sector agrícola han tenido un incremento muy intensivo. Entonces, en base a los números que hemos revisado a los últimos desarrollos que no están reflejados todavía, desafortunadamente, en los datos oficiales de CFE, de CENER, traemos ahí un rezago entre uno y dos años en información oficial. Entonces, esos números del análisis que traemos y consensado con CFE nos da un índice de crecimiento superior al 4%, casi 5%, hablando en términos de este concepto de demanda máxima coincidente, que al final del día refleja todo el desarrollo de industria o todo el desarrollo de toda la cantidad de usuarios que hay en el Estado. Entonces, básicamente esa sería una planeación o parte de los proyectos estratégicos estratégicos es poder presentarles a CFE. La intención de desarrollar este plan o este programa de desarrollo de un arquitecto sustentable no es una cuestión de regular o de meter más burocracia a la gestión de los trámites, sino poder colaborar con estas áreas que finalmente llevan la rectoría del sector y que tomen en cuenta la planeación para el Estado en base a la prioridad de las necesidades, no solamente de los dos principales focos de inversión que son para el Cichihuahua, sino que presentarles el panorama del resto de las zonas que consisten en el Estado. Ahora, hablando de proyectos así estratégicos, les puedo mencionar un par de ellos. Es el desarrollo de infraestructura, básicamente es impulsar en prioridad las 10-11 horas que ya tiene CFE contempladas dentro del PRODECEN, buscar cómo colaborar con la CFE para hacer esta vinculación con inversión privada. De ninguna manera se interviene en las facultades de CFE porque al final del día toda la infraestructura que se desarrolla en materia de líneas de transmisión, subestaciones de potencia, subestaciones de distribución, se hace bajo un esquema que es el esquema de aportaciones, que hoy cualquier usuario va a solicitar con CFE en un suministro. CFE te da una lista de requerimientos, te dice necesitas construir o desarrollar esta infraestructura para poder te otorgar el servicio. Lo desarrolla el usuario a cuenta propia, al final del día tiene que ceder los derechos de la infraestructura, pasa a ser parte del inventario, el patrimonio de la CFE. Entonces con este tema se contribuye a lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, de fortalecer a las instituciones. Entonces se estaría fortaleciendo en dotación de infraestructura, de infraestructura. En materia de hidrocarburos te puedo mencionar otro par de ejemplos. El caso que tuvimos el año pasado, en febrero del año pasado por la contingencia climática, sucedió porque se congelaron, todo el mundo sabemos, la nota fue que se congelaron los ductos en la zona de Texas, dejó de fluir el gas, se congelaron las estaciones de compresión y únicamente corrió el gas que estaba dentro de los ductos donde había posibilidad de circularlo. Eso nos llevó a colapsar algunas centrales de CFE que se quedaron sin suministro. El restablecimiento del grupo de gas tarda, no es inmediato, tiene que empezar a fluir desde la zona de Odessa y llegaron hasta sus destinos. Un proyecto estratégico y ya evaluado, ya tiene algunos, yo me traería hace unos 5 o 6 años en evaluación técnica para la viabilidad técnica y económica, es un proyecto de almacenamiento de gas natural que consiste en construir unas cavernas en domos salinos en la región de Coyame, Ucinaga, de esa parte, lo que permitiría al sistema, al Senagas, que es el administrador de todo el sistema de gas natural del país, le permitiría tener un almacenamiento que le daría seguridad energética hasta por 5 días, es decir, si se llegara a replicar esta contingencia ambiental, se contaría con ese recurso de almacenamiento ya local. ¿Y actualmente es de 0 días? Actualmente es de 1 o 2 horas, es de 0 días, es de 0 días, lo que está fluyendo en los adultos. Otro proyecto así muy claro estratégico sería desarrollar proyectos de almacenamiento en materia de petrolíferos, que es petrolíferos, todos los combustibles líquidos, gasolina, diésel y todo lo que es combustible líquido. ¿A qué nos lleva esto? Contando con infraestructura de almacenamiento, facilita operaciones de transporte, que actualmente se hace sobre ruedas, teniendo unas estaciones de almacenamiento se puede desarrollar oleoductos, que es mucho más barato el de traslado de los combustibles, fortalece al momento de haber más infraestructura, las tarifas del mercado de petrolíferos es dinámica. Entonces, al tener desarrollar más infraestructura, le da más seguridad, más capacidad de suministros, lo que permitiría al Estado acceder a tarifas más competitivas. Disculpa, mira, yo lo que mencionaría, la diferencia, aunque puede parecer muy pequeña porcentualmente de la presión de CFE, que puede ser unos puntos porcentuales por año, contra la nuestra de 5, el tema es que a 3 años sería un 15%, contra 6%, y como me van pasando los años, de 30 se me están echando. No quiero agobiarlos con datos, pero digo, se los voy a compartir un poquito de lo que nosotros vemos particularmente en Juárez. Tenemos un listado enorme de, se los voy a mencionar, tenemos 29 empresas de la región, que representan 120 mil empleos que están buscando aumentar la extensión de sus empresas, 3 corporativos adicionalmente, que ya tienen contratos con CFE, que actualmente no tienen todavía la carga, 16 corporativos más tienen planes de crecimiento a corto o mediano plazo en la región, la capacidad estimada será de 81 mil kilovatios en los próximos 12 meses, de los cuales realmente CFE no tiene la capacidad de otorgarlo. Y lo que está, mira, lo que está ocurriendo también de ustedes es un cambio, un viraje muy importante. Cuando nosotros hablamos del crecimiento y el desarrollo económico que queremos migrar, a empleos mejor pagados, mejor calidad de vida, ingenieros y demás, la industria está transicionando a una mano de obra intensiva, con un poco, con un uso pequeño, digamos, de energía a empresas mucho más mecanizadas, automatizadas, que requieren mayores cargas, ciertamente que requieren muchísimo mayor extensión. Nosotros yo creo que antes veíamos naves de 150 mil o 100 mil pies cuadrados, son grandes, actualmente traemos por empresa cargas de, perdón, desarrollos de 500 mil pies cuadrados, solo en una empresa de Ciudad Corea están creando 1.2 millones de pies cuadrados, que estarías hablando, si la matemática asume, que equivocan, estarías hablando casi de, son, ¿cuántos metros cuadrados? Pues, son, ¿cuántos metros cuadrados? Sí, como 11 hectáreas. 12 hectáreas, ¿no? 11 hectáreas. 11 hectáreas. 11 hectáreas. 11 hectáreas. Así es, entonces, luego lo platicamos y parecemos como que somos predicadores en el desierto porque es relativamente complicado poder transmitir toda esta intención de inversión en el Estado. Es por eso que, digo, nuevamente llegamos aquí al tema de la agencia, que es sumamente importante para poder continuar con ese tema de crecimiento, seguir atrayendo esas nuevas industrias en temas de semiconductores, electromovilidad, baterías eléctricas, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Y de ahí, al ser de la industria industrial, un gran beneficiario de este modelo, ¿qué tanto se ha detectado ese estímulo por parte de la iniciativa privada y de estos proyectos de inversión de participar en el fideicomiso en un esquema público-privado para poder fortalecer los alcances de la agencia en lo que se está visualizando? Tenía que, sin publicitar, sin tocar puertas, en los proyectos conocidos, traemos ahorita una cartera de 2.100 millones de dólares, nuevamente, sin considerar estas expansiones que nosotros estamos viendo. Entonces, ayer mencionaba que la inversión de traje directa del Estado, que anda, digamos, alrededor de los 1.100 millones de dólares por año, se ha mantenido en ese nivel por los últimos 10 años. La energía contribuye con menos del 1% de esa inversión, es decir, el 0.09%. Si nosotros pudiéramos materializar, voy a decirte, la mitad de los proyectos que estamos nosotros viendo, estaríamos hablando de que un año para otro podríamos estar hablando de subir de un 1% a un 10%. Sería básicamente, pues, un 1.000% de crecimiento, básicamente en dos o tres años, ¿no? Yo les pedía a nuestros compañeros de la Secretaría que nos acompañaran, sobre el partuel de minería, que hoy tuvo también sus retos, pero no podemos nosotros desear el aumentar la inversión, el crecimiento y el desarrollo sin la energía en los distintos sectores vitales para el Estado, que es industria, que es todo el tema de minería y que es todo el tema de energía. Creo que está muy a nuestro alcance y creo que lo podemos lograr con estos proyectos. Perfecto, pues, agradecerles. La verdad, yo tengo ahí todavía algunas preguntas, creo que mis compañeros están muy serios y no quiero hacer el preguntón de la sesión. Visualizo el tema también de la parte industrial, pero también está el tema de la agroindustria, de la parte agrícola, ha habido situaciones con el tema de la tarifa, esta de 9, en el mecanismo aire con agua, que ha generado situaciones en algunas regiones del Estado, en la región noroeste, en la región centro sur. No importa esa parte, ¿cómo está la visualización en cuanto a este otro sector que no es industrial y que también depende grandemente del tema energético? Sí, mira, justo este lunes, y no como consecuentivo, ya lo tenemos programado, porque tenemos estas reuniones programadas con CFE en ambas direcciones de manera trimestral, justo había ocurrido el corte en los distintos pozos que tenemos en la ciudad, que fueron, creo que cuatro o cinco cortes, que fueron desde un minuto hasta una hora. Y el problema, lo platicamos, o sea, cortas tú un pozo y no quiere decir que si regresas la energía al minuto, inmediatamente sigue fluyendo el agua. Se asolva, se tapa, tienes que deshacer, quitar líneas, volver a rehacer, y ese corte de un minuto implica un día de falta de riego. Esa, digamos, contingencia que ellos tuvieron, que le atribuyen a temas, y así nos lo comentaron, meteorológicos, que les cayó una tormenta en un lado, y luego que en otro cayó un rayo, y luego que tuvieron vandalismo, que fueron desde siete minutos hasta una hora, ocasionó días en ciertos sectores, por ejemplo, como la Concordia, que fue donde crucificó cierto tipo de vandalismo, ocasionó que por días no funcionaran los pozos. Yo lo que diría es que no hay sector económico en el Estado que no se vea beneficiado de nuevas cargas, transmisión, distribución, transformación. Yo creo que sería, yo creo que ocioso el tratar de mencionar, porque faltaría la minería, faltaría los servicios, faltaría la vivienda, faltaría algunas otras industrias. Entonces, lo que nosotros queremos generar es el marco regulatorio general que nos permita apoyar todas las áreas económicas del Estado. No quiero decir que esto sea el buble, la bala de plata que nos va a poner ya en el primer mundo mañana, pero sí creo que nos acerca a una solución más integral en el reto que tenemos con el objetivo. Muy bien, pues muchísimas gracias, subsecretario. Yo solamente pedir, presidente, algunas posibles otras dudas que podamos tener sobre el tema de la Junta de Gobierno, sobre este Consejo Constructivo, que pudiéramos en estos días tener ahí un esquema de comunicación para poder estar haciendo algunas consultas que creo que son importantes para poder tener muchísimo más claro el panorama, el objetivo y los alcances de esta iniciativa que se está presentando. Por lo menos sería todo, así que gracias por las respuestas. Gracias a ustedes por la oportunidad de plantear a la agencia. Digo, con todo el ánimo, ¿verdad?, de trabajar en conjunto con ustedes en esta propuesta del Ejecutivo, que creemos nos va a ayudar muchísimo para continuar y aprovechar el desarrollo económico, la generación de empleos en el Estado. La verdad es súper importante y gracias por portarlos en la oportunidad de practicar a la gente con ustedes. Y cualquier duda que tenga, con todo gusto, estamos de abrir un servidor, Alejandro, Federico, todo el equipo, a sus enteras órdenes, para resolver las dudas que ustedes pudieran tener. Y cuanta vez fuera necesario, nos estaremos con ustedes trabajando. De igual forma, no sé si tengo un comentario para ya cerrar la sesión. Bueno, yo quisiera primero, otra vez, recargarles el agradecimiento, creo que es muy importante, como lo expresó la opinión, tener esta aclaración del tema de las preguntas que han surgido y que seguramente serán surgiendo. Por eso, esta presidencia, quisiera proponer algo a mis compañeros diputados y a mis compañeras diputadas. Que nos diéramos tiempo el día de hoy, de lo que es el día de hoy y mañana, para poder hacer llegar algunas preguntas y cuestionamientos. De entrada, porque hay una petición formal por parte de la bancada de Morena o de la diputada Marieta Certa Pérez, de analizar estos documentos que se nos han entregado de manera técnica y poder solventar algunas de las inquietudes que aquí se han expresado en estos documentos. Y yo, bueno, personalmente también tengo algunas dudas que podría ser contestadas de manera formal a través de un noticio. Siempre hay que irse a mis compañeros, que sea a través de la presidencia de la comisión, que les podamos llegar las dudas e inquietudes. Y la posibilidad de vernos el viernes a las 10 de la mañana, en la modalidad presencial y virtual, a fin de terminar, de resolver las dudas que se han presentado aquí y tratar de votar en el sentido del dictamen. Estaríamos todavía en condiciones de tener la posibilidad de vernos el lunes por la mañana para poder estar en la sesión de Ciudad Juárez, ya con un dictamen previamente votado por esta comisión y en posibilidad de presentar por el pleno. Este año, mi tema, y no hay otra intervención. Sí, permíteme, muy brevemente, mira, este próximo viernes, creo que un servidor de Alejandro estamos atendiendo precisamente a un inversionista que vamos a llevar a Ciudad Juárez, que le queremos dar el tour por toda la zona, por el poniente de la ciudad, todo el área de crecimiento que estamos teniendo. Queremos mostrarle lo que es Camino Real, lo que es San Jerónimo, la central de Norte 2 y San Marayuca. Entonces vamos a andar ahí, yo creo que buena parte del día. Y yo nada más, se los anticipo, que digo, evidentemente, si hubiera dudas, algo haremos para poder responderlas de manera puntual, pero, pero, digo, de manera anticipada, se los comentaba, para que si hubiera por ahí algún tema, que tuviera poquita paciencia, simplemente no. Ya sería una cuestión de la comisión, aunque a ver si tiene, si hay una o dos maneras, les agradecemos su atención. Yo pensé que nos dio en mitad, no, 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 no. No, 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 no. Cuando ustedes nos lo indiquen y nosotros les platicamos internamente, que lo pueden hacer probablemente en el mes de agosto, acompañarlos a un tour como si ustedes fueran los inversionistas que vienen al Estado, llevarlos, conocer los parques, conocer las instalaciones, conocer los polos de desarrollo, conocer las industrias, platicar con los gerentes, escuchar de primera mano lo que ellos nos dicen y el ánimo que hay de continuar invirtiendo en el Estado. Creo que es muy enriquecedor para ambas partes y creo que eventualmente facilitaría el proceso de toma de decisiones. Tenemos toda la intención, oímoslo, platicamos justo, Alejandro y yo, y yo con la secretaria, entonces si me permite extenderles esta invitación y definir posteriormente la fecha, creo que sería para nosotros una gran oportunidad para poder mostrarles lo que nosotros vemos y entrarles, digamos, en un proceso que ayude, digamos, a enriquecer su proceso de toma de decisiones. Muchas gracias. Bueno, pasando al último punto, solicito a la diputada secretaria, pregunte a los integrantes de la Comisión si tienen algún asunto general que tratan. ¿En la presidencia, compañero, que sea, que haga una asunto general al orden del día? Muy bien. Sin ninguno. Gracias, diputada secretaria. Bueno, siendo las 18 horas con 17 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.